Señor Presidente, por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la comisión, me encuentro en la ciudad de Iquique. Y con respecto a este tema, yo quisiera explicar lo siguiente. La definición específica de la infraestructura crítica, la utilización o no de las Fuerzas Armadas, dadas ciertas condiciones que deben también establecerse, son áreas, como el lógico, de responsabilidad politica. El Ejército de Chile tiene el deber de cooperar en las tareas que le son propias, o en aquellas en donde se discute su eventual empleo, asesorando, si es el caso, pero también expresando las eventuales consecuencias que una decisión puede conllevar, si es que se aplica, con la participación de nuestros medios, tratando siempre de buscar lo mejor para el país y nuestros conciudadanos. El concepto de infraestructura crítica es correcto como tal. Todo país, independientemente de su tamaño o riqueza, debería tenerla identificada, ya que de ser afectada por una acción voluntaria o involuntaria, producirá un gran daño a las condiciones de vida de los conciudadanos de un país, región o ciudad, y por tanto requieren una mayor protección por parte del Estado, conforme a alguna situación de carácter grave que podría hacer pensar que se podría atentar en contra de ellas. A veces se discute que la protección de la infraestructura crítica de los países europeos de referencia es distinta a la nacional, porque esos Estados hacen frente a terrorismo transnacional, y en el caso nacional serían asociados al orden público. En esta disyuntiva, estimo que hay que ver los efectos que produce la destrucción de la infraestructura crítica, ya que independientemente si fueran personas extranjeras o nacionales, externas o internas, la acción destructiva es la misma. Por eso da igual quién lo haya hecho, porque finalmente se afectó con esa destrucción a la población, que es lo que se espera proteger. Podríamos afirmar también que quienes atentan contra infraestructura crítica que eventualmente afectará a miles o millones de chilenos, o son terroristas, o simples delincuentes, sin importar si son extranjeros o nacionales. Lo importante es que la infraestructura crítica no sea destruida y poco importa quién podría estar detrás de ese acto ilegal. La infraestructura crítica debe ser protegida y resguardada de toda amenaza para así evitar el daño y las consecuencias para la población. Resulta del todo relevante entonces definir la infraestructura crítica y la oportunidad en que se llamará a las Fuerzas Armadas para su protección. Por ello, resulta vital que se establezcan los criterios que se tendrán en cuenta para considerar a unas y descartar a otras, como también lo que debe ocurrir para el empleo de las Fuerzas Armadas. Lo que se ha discutido con las Fuerzas Armadas en relación a este tema no considera infraestructura que eventualmente pueda derivar en tareas de orden público y se ha tenido especial cuidado, al menos en nuestras interacciones, en que no se eleje como tales aquellas que involucran en su operación diaria el acceso de una gran cantidad de público. Es bueno aprovechar esta instancia para aclarar aspectos que se han dicho sobre la RUF y el marco legal que las sostiene a ellas, como a las propias leyes que sustentan el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Las eventuales RUF que pudiesen definirse para la protección de infraestructura crítica sólo norman el escalamiento en la respuesta de los medios militares dispuestos para su resguardo y que les sirva a los soldados para entrenarse y también responder de acuerdo con las reglas y normas que la regulan que por lo demás están aprobadas por un decreto supremo pero ello no altera lo establecido en las leyes vigentes rango superior a los decretos supremos en este caso la RUF descritas en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar me refiero a las leyes que exime en estos códigos a los soldados por el uso de la fuerza racionalmente necesaria para cumplir la consigna o el deber que sería en este caso el resguardo de la infraestructura crítica finalmente señor presidente indicar que la definición de infraestructura crítica así como la decisión de llamar a las fuerzas armadas para su protección es la voz del gobierno y el congreso y en ese caso cumpliendo con su deber constitucional las fuerzas armadas y el ejército al que represento darán la protección que corresponda sujetándose a lo dispuesto por la ley la autoridad civil y las RUF previstas al efecto gracias señor presidente gracias presidente la verdad que voy a contestar voy a chutar de contestar en el mismo orden del diputado Alessandri cuando indica si acaso los si las fuerzas armadas son usuarios de la infraestructura crítica la respuesta sí por supuesto que somos usuarios y también nos afecta también se preguntó en algún momento determinado si acaso la infraestructura crítica es objeto o podría ser objeto de amenazas externas por supuesto que sí en la planificación que se realiza en una situación de conflicto una uno de los elementos claves es precisamente afectar la infraestructura crítica porque nunca es suficiente los medios de respaldo que puedan tener el país y las fuerzas armadas obviamente que la protección del ciberespacio es una de las principales amenazas y tiene mucha razón el diputado cuando hoy día en la práctica en muchos casos la mayor vulnerabilidad que tiene la parte de la infraestructura crítica proviene del ciberespacio y el ciberespacio puede permitir incluso cerrar la posibilidad del acceso a la luz al agua y a un montón de otros de otros de otros elementos que permiten que la vida de los ciudadanos se realice con normalidad es una herramienta una herramienta intermedia por supuesto que lo es a mí me parece razonable esta esta idea de la infraestructura crítica y en la exposición anterior que hice es crítico el que se defina bien qué se entiende o qué infraestructura valga la redundancia van a ser consideradas críticas y obviamente no solamente que se les identifique sino que también se establezcan cuando las fuerzas armadas a esa infraestructura crítica deben de prestar la colaboración en cuanto al diputado ahorita que indica que yo me refería a los efectos y no a las causas miren cuando uno como militar establece soluciones para enfrentar algún problema uno obviamente que tiene consideradas las causas pero la verdad y lo dije en la exposición provenga esta amenaza de agentes externos extranjeros o internos nacionales en la práctica es lo mismo porque si voy a aceptar la infraestructura crítica el resultado va a ser exactamente el mismo haya atentado contra esa infraestructura crítica un extranjero o un nacional por lo tanto nosotros no ignoramos las causas y obviamente que los despliegues se hacen tomando en cuenta esas amenazas esas amenazas ahora yo creo que es importante desde nuestro punto de vista particularmente que se habla mucho de la proporcionalidad y yo no soy abogado pero me he hecho asesorar por abogado y la verdad que hay que hablar de la racionalidad racionalmente necesario los agentes del estado no pueden responder proporcionalmente significa entonces que yo estoy una piedra yo respondo con una piedra una bomba monotón con una bomba monotón no hay ningún país de referencia de primer nivel que esté hablando de proporcionalidad es racionalmente necesario y así lo establece por lo demás la legislación vigente nacional entonces creo que seguir hablando que las fuerzas en este caso del ejército tengan que tener una respuesta proporcional es un gran error al diputado en cuanto a delimitar la infraestructura crítica y sus categorías estoy totalmente de acuerdo con eso creo que hay que tener certeza con la infraestructura crítica el categorizarlos es correcto y es responsabilidad del poder legislativo y del poder ejecutivo es que se establezcan porque puede ser puede ser que alguna de las infraestructuras críticas sea resguardada por las policías y otra sea resguardada por las fuerzas armadas al diputado Soto en cuanto a la infraestructura crítica con tareas inherentes al orden público en la exposición que hice dejé claramente establecido que para nosotros no considera el orden público la protección de infraestructura crítica cuando se habla que las RUF son por decreto supremo pero la misma RUF que está por decreto supremo al término de la regla nueve dice claramente que esto no obsta el cumplimiento de la ley claro y es lógico porque un decreto supremo tiene un rango inferior a una ley y el código penal y el código de justicia militar establece claramente cuál es el resguardo que tienen los soldados cuando van el cumplimiento de una tarea los soldados están en la calle no por una decisión propia es una decisión del Estado y nosotros como soldados tenemos el deber de cumplir la constitución y las leyes puede que el orden público como yo lo dije en la entrevista no tengamos la cultura policial pero si el presidente de la república establece que las fuerzas armadas tienen que salir tenemos que hacerlo no importando el color político del gobierno de los turnos entonces creo yo que eso es bien importante porque obviamente que a la investigación penal estamos obligados hayamos actuado bien o mal estamos obligados porque somos ciudadanos del mismo país y tenemos la responsabilidad de acudir los tribunales porque así lo dispone la ley ahora la infraestructura crítica delirio acceso al público claro es deseable que la fuerza armada no esté en infraestructura crítica que tenga mucho acceso del público pero insisto que la fuerza armada acá estamos para el cumplimiento de nuestro deber que obviamente incluye el cumplimiento de la constitución y las leyes para el diputado o en salida y estoy de acuerdo que la protección de la infraestructura crítica per se no considera tareas de orden público ahora pareciera que es más importante que los soldados no reaccionen entonces ante un ataque de una infraestructura crítica entonces tenemos que dejar que la infraestructura crítica la queme que la destruyan entonces la responsabilidad de que va a ser infraestructura crítica obviamente es política lo único que pide uno como comandante es que es el ejército para proteger también a nuestros soldados que son sus soldados que se defina claramente esto pero si les tengo que decir que si los soldados están con una orden de proteger una infraestructura crítica van a ser uso racional de la fuerza no proporcional y el código penal y el código de justicia militar nos dan protección efectivamente en cumplimiento del deber o de la consigna y creo que con eso respondí también a la interrogante del diputado de la idea con respecto al código penal al código de justicia militar que si está suficientemente claro y en otros países efectivamente en otros países se ven soldados incluso en Francia hay soldados por armamento regular armamento de guerra protegiendo la torre y suel por ejemplo que puede para que para nuestros cánceres que estamos hablando o lo que está previsto por esta ley no calce exactamente con infraestructura crítica pero para ellos fue una infraestructura crítica y allí entro a lo que se me se me fue de la senadora Emensberg que hay que definirlo claro y puede que cambie porque para ese país Francia la torre pasó a ser una infraestructura crítica porque es un símbolo nacional y económico para el turismo eso es lo que tenía que decir señor presidente y muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar la opinión como comandante que me regreso la opinión la opinión Gracias.